Cuántas las luchas y líneas y logras el esfuerzo de todos los días Cuántas las veces que caben exactos manos las horas del día Cuántos amores no esperan, de escaso no dejas y tú en tu lugar Lugar que es una escuela quizás más trinchera donde hay que luchar por tu verdad Yo no he querido decir que este es hecho de hierro o de otra materia Seguir esas manos tan duras también son las manos de amores y estrellas Hemos creado un hombre que es el sincretismo de amores y guerras Buena mañana de mayo despierta lloviendo, lloviendo el sudor Que se despierten también los cañones fusiles en cualquier lugar Para lograr tu verdad ¡Gracias! Yo no he querido decir que este es hecho de hierro o de otra materia Sé que esas palos tan duras también son las manos de amores y estrellas Hemos creado a un hombre que es el sincretismo de amores y guerras Buena mañana de mayo, despierta lloviendo, lloviendo y sudor Que se despierten también los cañones fusiles en cualquier lugar para lograr tu verdad ¡Gracias!